Y su agonía, mi niña chiquita, deja que te diga, pa' que no olvides que tú eres mamá. La más bonita, la más preciosa, la que solo pide cariño y se conforma, la tranquilidad de las rosas, el mejor aroma que me ha dado la vida para respirar. La más sencilla y bondadosa, que dio todo por su familia, que ahora cree que estorba, no me digas ahora que te dejo sola, la reina de mi vida, eres tu mamá. Pero te soñaré, para volverte a ver, y que me abrajes tú, para sentirme bien. Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, tu sonrisa fue un regalo que guardé, cuando la besé, no te preocupes que, no te molestaré, solo te soñaré. Y que me abrajes tú, para sentirme bien, nunca te olvidaré.